En la época nosotros votábamos como más como por talento. Votábamos como más como por talento. O sea, era como... teníamos como supermarcada esa línea. Carolina Soto cuestionó votaciones de los participantes de Rojo. Ahora es como que de repente los chicos dicen, bueno, voté por amistad. Carolina asegura que su generación era más rigurosa y profesional al momento de votar. Bueno, no hay que tomárselo tan a pecho, como que si no vota por mí, mi compañero no me quiere. Sin duda Rojo, el color del talento, sigue dando de qué hablar. Y esta vez es Carolina Soto, ex-coach del programa de talentos, quien compara a sus compañeros de antaño con los actuales concursantes al momento de votar. En la época nosotros votábamos como más como por talento. O sea, era como... teníamos como supermarcada esa línea. Ahora es como que de repente los chicos dicen, bueno, voté por amistad. ¿Ah, vale? O sea, para ellos vale. Y es que Carolina cuestiona las votaciones de los concursantes al no ser por profesionalismo y sí por amistad. Es más, recuerda un momento en que su amigo y compañero Leandro Martínez votó por su contrincante y no por ella. Pero sabéis que igual yo recuerdo que en un momento Leandro, ponte tú, que era mi superamigo, votó por lo que él pensaba que era mejor y votó por la otra, no por mí, y éramos superamigos. Entonces votó por la María José Quintanilla y no por mí, y quedó la embarrada porque todo el mundo sabía que éramos superamigos. Entonces era cuático porque toda la gente pensaba que él iba a votar por mí, pero él votó bajo su percepción lo que él pensó que era lo mejor. Y eso no es todo, Carolina asume que en su momento no comprendió la votación de Leandro, ya que por su votación ella terminó siendo la eliminada del programa. ¿Entendiste tú ese voto? No, en el momento no, porque estaba picada. Mi mamá le quería pegar. ¿Mamá le quería pegar? Sí, así como, ¿por qué eso, amigo? ¿Mamá tan tierna, tan tierna? No, mi mamá, mi mamá está súper enojada y de hecho la otra vez cuando fuimos a la casa de Leandro, recordamos el momento con mi mamá, se reían, por supuesto, pero obviamente igual me dio la tapón, ¿cachai? Porque yo me fui eliminada. Es sabido que hoy muchos de los concursantes de esta nueva temporada de Rojo han votado por amistad dejando de lado a lo profesional. Y aquí yo me pregunto, ¿pero es justo para quién lo hizo mejor? Hoy en día para nosotros no tiene nada de malo. Yo creo que esto es válido, en verdad. Cada uno tendrá su forma de defenderse. Y en el caso de ustedes, chiquillos, ¿cómo votan? ¿Por talento o por amistad? Yo en mi caso privilegio la amistad y el talento. Hay veces que he votado por amistad, tengo que reconocerlo, muy pocas. Son excepciones muy pequeñas, pero trato de siempre ser profesional. ¿Cuál es la excepción que tú dices que es muy poquita de votar por amistad? Quizá es el lazo cercano. Yo creo que así como votan un día por amistad, después votan por talento, así que es súper relativo. ¿Pero deberían preferenciar que sea el talento? El talento, obvio. Obvio que tienen que preferir. Claro, esa es la prioridad, el talento. Aquí estamos buscando a los mejores. La amistad al final después se van, o sea, al final igual se van a ver compitiendo juntos, claro. La amistad igual llega hasta un punto, pero me refiero a si los dos están peleadas, hay una variable. Yo obviamente voy a querer salvar a mi amigo. Y generalmente siempre los jueves se elige como más por amistad que profesionalismo. Los viernes cuando se vota yo creo que es más por profesionalismo que cualquier otra cosa. ¿Cómo es eso, Pancho? ¿Cómo un día por una cosa, el ocho día por otra cosa? Decíete, hombre. ¿Qué es el día de la amistad? Sí, es como que un día de la amistad, jueves de la amistad y viernes del profesionalismo. Pero es mejor porque el viernes es decisivo, o el viernes te vas o te vais, ¿cachai? Y en el fondo que nosotros el voto es libre. Nosotros podemos votar por amistad, podemos votar por profesionalismo, podemos votar por estrategia. Aquí yo te veo, pero es que se lo se le da, ¿sabí? O sea, finalmente, no solo los mejores van a llegar a la final, así como dice el eslogan. No lo sé, no lo sé porque la competencia es tan... No, no, la competencia es tan... Es como una rueda de la fortuna, entonces puede que llegue lo más talentoso, puede que llegue la amistad. La verdad es que todos los que están aquí son talentosos. Solo quizás puede llegar el grupo más cercano, no sé. Pero nada, yo creo que es parte del juego. Hay que jugar igual un poco, no hay que tomárselo tan a pecho, como que si no vota por mí mi compañero, no me quiere. Yo creo que esto es una competencia. Y como competencia, aquí hay que rascarse con las propias uñas y hay que ver qué onda, ¿cachai? Mmm, eso es, po. Les falta hacer jugados a estos cabros, dejar de lado la amistad y votar por talento. Mire qué es válido votar por amistad y por profesionalismo a la vez. No digo yo, oiga. Por eso las segundas partes nunca son buenas. Y Sansa acabó también. Intrusos, yo decía hasta negativo, Pablito, como que las segundas partes a veces son bastante positivas. Pero yo me pregunto, Claudia. ¿Qué se pregunta? ¿Es tan malo votar por amistad en esta vía, sobre todo en la industria del espectáculo, el talento es importante, pero también la inteligencia emocional, el poder hacer lazos emocionales con las personas? No lo encuentro malo, Michael, pero encuentro que es innecesario, entendiendo que esto es un programa de televisión, poner a los chicos en esa postura. Para algo hay un jurado y si fuera por mí, en un ideal de programa, haría que los jurados fueran los que tomaran esa decisión. Y me parece muy buena la estrategia que ellos han puesto en práctica, que tiene que ver cuando hay un... Un día amistad, un día amistad. No, no, cuando hay una situación, ellos van a... el último, si tienen la posibilidad de hacer un empate y que el jurado sea el que tenga que tomar la decisión, lo juegan de esa manera. Y a mí me parece súper bueno porque, claro, se pide algo que a esa edad para mí es complicado. O sea, en un programa de televisión encuentro que es delicado exponerlos a que justamente una amistad se pueda quebrar por no entender quizás el que la otra persona está decidiendo por quizás por una presentación del día, por el talento y en el fondo que haga que ya sabes que voy a votar por la amistad. O sea, es delicado a esas edades, considero que es innecesario. Hay un jurado experto, muy bien, personas con mucho talento, que generalmente va rotando, por lo tanto creo que ellos son los encargados de tomar las decisiones. Pero entendiendo tu punto de que el jurado fuese al final del día el único ente evaluador, por decirlo así, los compañeros son importantes, siento yo vos, Cami, porque son los que están todo el día, los que ven los ensayos, los que pueden evaluar probablemente el que llegó a la hora, el que llegó tarde, el que a lo mejor es más pesado. Y también si soy tan pesado, chuta, va la onda la mamá. Mira, recién se lo comentaba a Kenito mientras veíamos la nota, yo que estuve en un programa juvenil, en alguna oportunidad empezaron a hacer ese tipo de evaluación cuando en realidad no debería depender de uno. Yo a mis 19 años en un programa juvenil, era chico, empezaba a sentir mucha, ni siquiera responsabilidad, mucha culpa, estaba en ese momento, entiende, el contexto, música de tensión, hay dos personas ni siquiera en juego, es como se iban del programa real, o sea, de ahí no los veías más y les quitabas el sueño, era súper complejo, un poquito como estar inmerso en esa situación muy extrema y que dependiera 100% de ti el trabajo del otro, un poco injusto. Sin embargo, y es real y efectivo, que por supuesto sabemos que es un programa de talento, de ahí salen montones de personajes también para la televisión, sin ese condimento, Michael, no se tendría todo lo que hay también dentro del programa y hay que ser súper realista. Ok, si no les interesa mucho el cahuín de él anda con él o ella se peleó, ok, y a ellos no les acomoda eso, pues viene el programa en ese formato, tiene que generar un poco también de contenido desde el lado más del compañerismo y entiendo que siga esa fórmula, ya sigue siendo, lo hemos hablado acá, para mí Rojo es un programa de talento 100% sí, pero es un show de televisión también y entiendo que lo ponen ahí en pauta a hacer ese tipo de eliminación más que nada por eso, pero es difícil. Es que esa es la pregunta, porque es un programa principalmente de talento, María Eugenia Larraín Rojo, o es primordialmente un show televisivo y como show tienes que darle elementos que llamen la atención. Yo creo que todas las anteriores, ¿por qué? Porque efectivamente, bueno lo que han dicho compañeras antes, efectivamente si fuera exclusivamente un programa de talentos tú llamas a un jurado experto y ellos objetivamente deciden quién tiene más talento en el canto, en el baile, por lo que ven en la presentación sobre el escenario y no están en juego las relaciones interpersonales y otras cosas, quién me tiene buena, quién me tiene mala, con quién me relaciono más, con quién me relaciono menos. Entonces efectivamente acá hay un tema que hay como una especie de formato medio reality, donde las peleas, las desaveniencias, el me sentí mal, el me emparejé con alguien, funciona y funciona como programa de televisión. Entonces creo que si bien está el talento y están eligiendo talentos, no se le puede pedir a los participantes, ¿no es cierto? Que tengan toda la responsabilidad, porque en el fondo es difícil que una persona no vote desde la emocionalidad también. O sea, uno puede tratar de ser súper objetivo, pero ya, tú eres súper objetivo, está en juego una amiga. Yo soy súper objetiva y digo, ok, a lo mejor a mí me gusta cómo canta la otra persona, que no es mi amiga, pero es la culpa que siento después de que echaron a mi amiga, de que ella no me habló nunca más. O sea, igual están poniendo la emocionalidad en jaque y en el fondo es parte del condimento de... Porque además no es solamente que saco a mi amiga del programa, es, como decía Camila, le quito el sueño. Chao su sueño. Y además, le quito el sueldo, pues Natalia. Sí. Y ahí efectivamente yo entiendo, y yo soy súper honesto, yo votaría por amistad. Yo creo que en ese momento el talento me lo guarda en el bolsillo. Yo creo que uno siempre prevalece la amistad antes que otra cosa. O sea, en mi caso, yo también estuve en un programa jugadero donde también en algún minuto uno tenía que votar. Y claro, en mi caso, para mí, el programa jugadero donde partí era una pega, pero yo tenía compañeros que para yo era la vida, porque era la vida el tema del entrenamiento, yo era súper competitivo. Y claro, en el fondo uno dice como, ¿quién soy yo para dejar a alguien sin sueldo, sin pega? Pero claro, es cierto que uno en el fondo prevalece eso. O sea, si yo soy amiga de Claudia en un programa de talento, y está frente a otra persona que a lo mejor yo no soy tan cercana, obviamente mi inclinación va a ser netamente por ella, porque de partida si está en ese programa es porque sí tiene talento, porque por algo está ahí, hay una competencia. Partiendo de esa base. Claro, partiendo de esa base, que todas las personas que están en rojo tienen un talento, que lo han demostrado, que unas han ido superando más rápido, otras más, pero todo lo tienen. Entonces, desde ese punto, ahí ya hay un piso ganado, independientemente. Ahora, como tú bien decías, Michael, es cierto, uno también ve a los compañeros cómo se esfuerzan, que llegan a la hora, que a lo mejor se quedan horas practicando, horas extra al programa y horas extra que les da el programa. Entonces, claro, hay un esfuerzo de parte de todos, pero yo sí soy muy de corazón y muy de guata. Entonces, sí, siempre me iría por la amistad y no reprocho ni recrimino que lo hagan. Yo creo que si uno lo siente, tiene que hacerlo nomás. Porque además se habla, Carla, Carola Soto decía, no, nosotros solo votábamos por talento. Pero yo siento, y hace un par de años creo que lo discutíamos acá en Intruso, que la inteligencia emocional, el poder generar buenos lazos, el ser buena persona, el generar amistades, también es importante.